Un montón de gente ha sacado ya reservados lugares para descansar. Hubo un plan del gobierno, funcionó o no funcionó. Bueno, vamos a hablar de todo esto con Joaquín Pérez Aguirre, el exgerente de una agencia de turismo. Joaquín, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola a todos, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Bueno, a ver, Joaquín, gracias por atendernos. Vamos a ver, guíanos un poco con los precios para empezar. La costa no es lo mismo, los precios, obviamente, no sé, de Mar de Plata que de Cariló. ¿Cómo están los precios para este verano en relación al año pasado? Porque ya da la sensación de que no hay riesgo de que se cancele, con lo cual debe haberse acomodado un poco el tema precios, ¿no? Sí, es un buen punto el que tocas el tema, digamos, de la seguridad respecto a poder viajar o no. La verdad que este fue un año, digamos, donde tuvimos que constantemente barajar y dar de nuevo. La verdad que hoy, si hablamos de Argentina, que gracias al programa este que lanzó el gobierno, tuvo mucha demanda por parte de la gente. Y tenemos, si hablamos de paquetes para dos personas, tal vez Bariloche, Mendoza, para siete noches en un hotel tres estrellas con un vuelo incluido. Estás hablando de cerca de 45.000 pesos por persona. Ajá. La costa, digamos, tiene una dinámica un poco distinta porque se contrata directamente allá, digamos, nosotros las agencias de viaje no es algo que vendamos mucho, sino que, digamos, los clientes van directamente y contratan el hotel directo o las casas, consiguen, digamos, de forma directa. Pero te puedo hablar un poco de lo que es Bariloche, tal vez, las cataratas. Estás hablando de una semana, eso en temporada alta, ¿no? Pará, cataratas, cataratas una semana, ¿cuánto? Y estás hablando de cerca de 50.000 pesos por persona, siete noches. Claro. ¿Qué pasa? Pero si vas con chicos también, porque ahí se te... Sí, es el precio que te estoy dando, es por persona, obviamente los chicos por lo general pagan menos, ya sea en el ticket de avión o mismo en el hotel, pero en promedio está ese valor. El plan del gobierno, este plan, recordemos, te financiaba, o te daba para gastar la mitad del gasto que vos hacías en una agencia. Está, se llama Previaje, me ayuda acá al dire, gracias. Correcto. ¿Sigue vigente el viaje, el plan, para qué fechas, porque entiendo que tenía un tiempo acotado de uso? El objetivo del plan era incentivar la demanda del turismo dentro de Argentina para el 2021. Y lo que fue haciendo, digamos, el programa era que a medida, digamos, se lanzó por octubre, noviembre, y te decía que si vos comprabas en noviembre para viajar en enero y febrero, tenías un plazo para comprar para enero y febrero, pero hoy sigue estando vigente para viajar durante todo el 2021. Los plazos, lo que te acotaban era si te hacían la devolución para viajar en enero, en febrero y marzo, pero sigue vigente para viajar durante todo el 2021. O sea, a partir de marzo sigue vigente. Totalmente, sí. Y he hecho... Perdón. No, 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 está bien, pero digo, ha resultado bien esto. Yo soy, encima, soy medio calentón y critico mucho. Esto ha funcionado bien en general, ¿no? Esto ha funcionado bien, la verdad que fue una buena iniciativa, sobre todo también como para darle impulso a la gente de que se anime a viajar, y sobre todo en Argentina, ¿no? El plan lo que establecía era un descuento del 50%, el descuento máximo que te pueden llegar a dar es de hasta 100.000 pesos por persona. Es un montón. Es mucho, sí, la verdad que es mucho. Lo que dice el plan es que si vos viajás, sacás un viaje para junio, ponéle, gastás 100.000 pesos, y el gobierno te devuelve a través, digamos, de un instrumento del Banco Nación, 50.000 pesos para gastar a partir del momento que viajás, a partir de junio. En sectores de turismo, ¿no? Puede ser... Restaurantes. Restaurantes, lo que sea. Sí, está buenísimo. Bueno, Joaquín, te agradecemos mucho. Joaquín Pérez Aguirre, ¿cómo se llama tu agencia? Avantrip. Somos Avantrip. Avantrip. Bueno, gracias. Mucha suerte. Y bueno, y a Remarla, que han tenido un año muy difícil, así que mucha suerte, mucha fuerza para todos ustedes. Muy amable, gracias. Y nosotros nos vamos a una última tanda y volvemos aquí en la otra vuelta, momentos finales, mucho para hablar. ¿Qué habrá pasado en la reunión del PRO? Ya te lo contamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!